Sentimos la fiesta y la sienten ya los amigos de Benetuser, una de las poblaciones más carismáticas de la zona periférica de la ciudad de Valencia. Es la población por excelencia entre un kilómetro cuadrado, prácticamente por kilómetro cuadrado, y población de las más habitadas. Ellos también ya han empezado sus fiestas, pese a que no van a disfrutar de sus fallas en el mes de septiembre, pero sí que de sus fiestas o de sus altos culturales. Para ello, nos atiende con nosotros el concejal de fiestas de Benetuser, Denis Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya aquí culminando las fiestas. Culminando las fiestas, ¿no? Es decir, hay muchos actos culturales durante estos días en la localidad valenciana. Sí, nos hemos querido centrar este año al no poder realizar unas fiestas como tal, con sus barracones, con sus actos más festivos, tirar por el campo de actos más culturales, de actuaciones, conciertos en acústico. Actuaciones que se están llevando a cabo, como decía, por parte de todo el municipio, en diferentes emplazamientos de la localidad. Claro, también, como no queríamos hacer aglomeraciones de mucha gente, hemos intentado variar y hacer varias actividades culturales en varias plazas del pueblo y centralizar los que son eventos más grandes, más multitudinarios, en el patio del Colegio Blast y Báñez, que tiene un patio bastante amplio y ahí se puede recoger bastante gente sin que haya aglomeraciones. ¿Satisfecho con el trabajo realizado hasta el momento? Es decir, ¿aconsejaría, Denis, a otros municipios que nos están viendo, ¿animaría a hacer esas actividades o fiestas en sus municipios? Totalmente, porque es cierto que hay muchos sectores que han sido afectados por la pandemia a nivel de economía, pero todo el sector cultural, la verdad es que lo ha pasado bastante mal y yo animo a todos a hacer actividades con sus medidas de seguridad, sus restricciones, pero ese tipo de actividades culturales al pueblo les gusta mucho, los trabajadores lo agradecen y si hay medidas de seguridad y se puede hacer todo bien, no hay ningún problema. Yo es que digo que la población necesita volver a la normalidad y sobre todo también las empresas de espectáculos, también el propio comercio local del municipio, necesita también actividades y el apoyo de las instituciones, en este caso de la administración local. Sí, el comercio también lo agradece, es cierto que aparte de estas fiestas también se han hecho muchos programas para activar un poco el comercio, pero está claro que estas no fiestas que hemos decidido llevar en PNTUSER con bastantes actos, claro que pueden atraer gente, siempre con las restricciones, pero pueden atraer gente y pueden venir muy bien para el comercio y muy bien para la hostelería. ¿Qué nos queda de fiestas en estos días? Pues esta noche vamos a tener un monólogo de Xavi Castillo en la Plaza del Molí y que ya, como os he dicho antes, estábamos ya culminando. Luego, mañana viernes, empezaremos con el SNITESTIV, que es un programa también desde Cultura, que empieza justamente en estas no fiestas, pero que se alarga todo el verano hasta finales de septiembre, principios de octubre. Y luego el sábado, para culminar la fiesta, tenemos el espectáculo Eufóricos, que también es una pequeña orquesta en acústico. Y ya me imagino ya que era pensando, ¿no?, que ahora después del verano, ¿no?, con otro tipo de iniciativas y actividades que tiene PNTUSER, la Feria del Comercio Local, la campaña de Navidad, que también es muy importante, el mercadillo navideño en PNTUSER, y otro tipo de iniciativas, ¿no?, que seguro que llegarán en la población. Todo lo que podamos hacer, nosotros estamos muy atentos a todas las recomendaciones de salud pública, y todo lo que podamos hacer y llevar a cabo con seguridad, nosotros lo vamos a intentar hacer. Hemos hecho también bastantes actividades, hemos tenido dos conciertos en estas fiestas de seguridad social en acústico, hemos tenido dos conciertos, tanto un intercambio de bandas como el Eurosinfónico de la banda de la Unión Musical de aquí, de PNTUSER, y la verdad es que nosotros estamos muy contentos con todos los actos que se están haciendo y todos los que podamos hacer hasta que acabe el año. Estamos viendo imágenes de otros años, de esas actividades culturales que se han realizado en PNTUSER, cuando éramos felices y no lo sabíamos, en esos mercados navideños, también en ese mercado de PNTUSER que se ha realizado en el Comercio Local durante tantos años, las fallas, en definitiva, todo aquello que tiene que volver a la normalidad. Las fallas, los falleros nos animaron a última hora, ¿no?, Denis, y fíjate que incluso en varias ocasiones, hubo votación, es decir, al principio del todo y después, una vez que parecía que el resto de poblaciones se animaban. Sí, a ver, nosotros al final optamos por pasarlas al año que viene y vivir unas fallas dentro del marco de las fechas, pero igualmente todas las asociaciones ya están también con muchas ganas de querer salir, de querer hacer sus míticas cenas, sus míticos encuentros, y en cuanto se pueda, guardando las medidas, las asociaciones podrán hacer todas sus actividades de nuevo. Bueno, pues sin duda así lo esperemos en esa localidad donde el asocianismo es muy importante por la cantidad de asociaciones de todos los aspectos que hay en esta población valenciana. Insisto, gracias por atendernos, Denis, y mucha suerte en lo que resta de actos de este fin de semana y, por supuesto, en esas actividades culturales que restan durante todo el verano.